Campesino Campesino Siembra solo para ti Y así se convencerá Que tú tienes que vivir Mirado y parte al final En el curso de la historia A la hora de mandar Muchos te ofrecen la gloria Para volverte a soñar Los años pasan y pasan Y te cansas de esperar Mientras los demás acaban Aquí te levantan Y te levantan Y así se convencerá Que tú tienes que vivir Mirado y parte al final En el curso de la historia A la hora de mandar Y te levantar Muchos te ofrecen la gloria Para volverte a soñar Para volverte a soñar En el curso de la historia Y te levantan Y te levantan Y te levantan Gracias.